Pues, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, soy Traxun. Quiero, bueno, hacer un vídeo contándoos un poquito qué tal este año y bueno, freitaros la entrada 2022, ¿no? Que no os he dicho nada por aquí, de hecho, llevo días, ¿no? Días sin subir nada. Sé que tengo vídeos para publicar, tío, pero es que ni darle a publicar, ¿eh? En fin, que no pasa nada, que eso es como más empanada personal. Bueno chicos, yo os hablo, eso os lo puedo enseñar, os hablo desde Mordor, pero no sé si puedo cambiar la cámara, pero bueno, mirad. Mirad qué barbaridad, la niebla que hay aquí. En fin, pues nada, eso, que quería freitaros el año y contaros un poco qué tal ha ido este 2021. Que bueno, sinceramente en estas cosas como que siempre ves a los youtubers, ¿no? A los influencers y tal diciendo ¡Buah! Este año ha sido la hostia, hemos reventado números y tal. Hay una bandada de pájaros por ahí, no sé si se oye. Bueno, hemos reventado números y tal y como que la cosa siempre va mejor, ¿no? En plan de que, no sé, en las redes sociales, tío, como es todo, de siempre voy a más, he llegado a los 14.000 suscriptores o yo qué sé, tío. Mirad cuánta gente me ha visto este año, yo qué sé, ¿sabéis? Pero bueno, que en ese aspecto estoy contento. En plan, no ha sido como súper increíble, pero bueno, tampoco. O sea, sabemos lo que hay. Y no pasa nada, ¿no? Está bien, o sea, que en ese aspecto no hay rayadas, así que con eso contento. Y de hecho me quedo con bastantes cositas este año a nivel positivos, positivas para el canal. Si me ocurre, por ejemplo, el Civiza Como Puedas, que fue la hostia, tío. El evento este del Civilization 6 con Will, con Esco, con el Kai, tío, con el Anya, Karol Molle, etc. Y lo guay de ese evento, en mi opinión, tío, que no solo, en plan, lo pasamos bien y tal, que fue como la hostia en ese aspecto, ¿sabes? Sino que también me he llevado como amigos, ¿no? Y eso lo veo como muy guay, tío. En plan, que nunca había tratado con muchas personas de estas y dices, jolín, pues eso mola. Aparte que, tío, que son como buena gente, ¿no? Cada uno viniendo además de sitios como muy raros, o sea, muy raros, a ver si me entendéis, como de sitios muy distintos. Pues, pues mola juntarnos, ¿no? Mola juntarnos y conocernos y, joder, ver que a veces, pues, es buena... O sea, que aunque no hayáis interactuado nunca, pues hay buena gente por internet y eso, y eso mola, ¿no? Y nada, respecto a lo personal, que es un poco quizá lo que os quería comentar también, ¿sabes? En plan, de que no es como mal año, porque me han pasado cosas muy chulas y muy guays, ¿sabes? Pero ha sido también como un año agridulce, en plan, como muchos ya sabéis, no sé si fue en abril o así, que me dio, pues, bueno, me empezaron ataques de ansiedad, ¿no? Subiendo como a transportes de diversa índole. Entonces, como que en cierta medida, tanto por un lado con los transportes y luego, pues, a veces que te dan agobios, yo que sé, de que entras a un bar, hay mucha gente y tal, pues estos ataques de ansiedad, dirías que no, como que han supuesto para mi persona un poco una pérdida de agencia, que podríamos denominarlo, en plan, de que, lo que os decía antes, ¿no? De que siempre como que vas a mejor todos los años y tal, pero no tiene por qué, ¿no? Y en este caso, pues, jolín, en cierto modo, como muy de, como de volverte más humilde, ¿sabéis? En plan, de que te pasan como cosas que dicen, en plan, tío, no puedes con todo, ¿sabes? En plan, empiezas a necesitar ayuda, tienes que pedir que te lleven a un sitio, no te ves capaz de coger el metro, etc. Y buena parte de mi año, sobre todo ahora, estos últimos cuatro meses de 2021, en lo personal, ha sido como luchar contra ello, ¿no? Eh, luchar contra ello, eh, que al final es luchar contra uno mismo, y eso es como lo jodido, ¿sabéis? Porque al final es como, tío, que tu mayor impedimento siempre, siempre no es ni el jefe, ni tu puto jefe, ni el compañero de clase que te cae mal, eh, yo que sé, hablarle a la persona que te mola, etc., ¿no? No ese es el impedimento, sino que al final, tío, tu propio impedimento eres tú, ¿no? Y esto hay que aprender a superarlo, tío, porque es que además, si no, en plan, yo en mi caso, ¿no? Os hablo de mi experiencia, pues yo que sé, forzarte a coger autobuses, forzarte a subirte al metro, etc., ¿no? Y se pasa mal, se pasa muy mal, tío, pero, joder, luego también tiene como su parte positiva, ¿no? Cuando ves que lo has hecho y dices, hostia puta, lo he hecho, ¿no? Y yo me acuerdo, tío, una noche que conseguí coger como mi primer bus de línea, bueno, super heavy, ¿no? Y bajarme y decir, tío, o sea, bajarme, pero en plan en una parada, no de bajarme en plan de urgencia, sino bajarme en mi parada, ¿sabes? Aguantar ahí y decir, tío, en plan, esto no lo veo, como que he sacado, yo que sé, tío, no es como has sacado todo matrículas de honor en la carrera, o yo que sé, en plan, un logro, yo que sé, has ganado una copa o cualquier cosa, tío, pero como que a nivel personal dices, tío, es un puto logro de la hostia, ¿sabes? En plan de, joder, al final es como lo importante, tío, en plan, estar bien tú y salir adelante, lo veo como muy, muy clave. Entonces, como que uno de mis propósitos para este 2022 realmente es, a ver, no intentar acabar con esto, porque eso siempre va a estar ahí, el tema es como saber dominarlo y saber luchar contra ello. ¿Qué pasa? Una furgoneta, creo, que de la Guardia Civil. Bueno, una furgoneta de la Guardia Civil, pero bueno, gente simpática que pasa por aquí. Como veis, todo esto es full llano, ¿eh? O sea, es como lo chulo de esta zona, para los que no sepáis, esto es la región de la ribera del Ebro, en Aragón, en la provincia de Zaragoza. Entonces, es como que es todo llano, tío, y cuando estás luego en sitios montañosos, pues como que lo recuerdas con mucho cariño, ¿no? En plan, puedes ir con vicia a todas partes de puta madre y cosas así. Y, no sé, a ver, he perdido un poco el hilo, pero como que es un propósito de 2022, pues como os decía, que si para mí 2021 ha sido como un poco pérdida de agencia, esto que os decía de ser menos capaz de hacer las cosas por ti mismo, pues me gustaría, en plan, que 2022, pues justamente que sea lo contrario, ¿no? Recuperar un poco lo que era antes y tal. Y no solo en el aspecto, pues de poderme subir a cualquier transporte con normalidad, que obviamente es lo suyo, ¿no? Sino, ¿cómo decirlo? Pues yo qué sé, sacarme el carnet de conducir, por ejemplo, ¿no? El decir, tío, pues puedo coger por mí mismo, ir a cualquier sitio o incluso ayudar a la gente, ¿no? O sea, yo qué sé, si me dice mi abuela en un momento dado, oye, que quiero ir a comprar, pues decir, mira, pues te puedo acercar yo, ¿no? O sea, que no se tenga que coger un autobús o alguna cosa de estas, que también es como importante. Y luego pues también económicamente, ya que es un tema que os quiero hablar un poco, porque esto yo creo que igual afecta un poco más al canal. Y a ver, yo creo que, joder, es que la luz es como una mierda, ¿no? Es que está todo nublado, estamos en puto mordor aquí, tío. Y esto es algo que afecta un poco más al canal, yo creo. Mirad, esto es una acequia, esto es la polla, esto es lo que habilita que haya tantos campos y esas cosas. Cosa que introdujeron en la península, si no me equivoco, los árabes. Entonces, pues, de esas cosas bonitas que tenemos de tener un pasado multicultural, ¿no? En este, aquí en España. Pero bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? A nivel económico... Joder, aquí un pájaro muerto, creo que no os lo voy a enseñar. A nivel económico, ¿no? Pues, eh... Tengo que intentar, eh... Ay, es que no sé cómo poner la puta cámara, tío. La luz es una mierda. Perdón si es un poco mareante, ¿no? Pero, o sea, a nivel económico algo que quiero hacer es empezar a... Tío, es que la luz es como mierda, ¿eh? Empezar como a tener más dinero, ¿no? Por mí mismo. En plan, yo qué sé, un trabajo a tiempo parcial o algo así. De modo que, pues, como ya ser más independiente, ¿no? Entonces, quizá eso implica... No sé si voy a decir dedicarle menos horas a YouTube, pero como que a YouTube le dedico bastante poco. Pero quizá, yo qué sé, no hacer tantos streamings o hacer pocos streamings a la semana. Y en este aspecto, algo que me he dado cuenta en 2021 también a nivel de streaming, al menos para lo que yo hago, ¿eh? Que sí, pues, que tienes a la gente fiel todos los días cuando te estás echando, venga, vamos a hacernos una campaña con Madagascar, ¿no? Pero yo creo que a la gente lo que os mola, tío, es que hagamos eventos tochos, ¿no? En plan, lo de la... Lo de la grande slam, el servirá como puedas, cositas de estas. Entonces, mi idea un poco es que haya como menos streamings este año, ¿vale? Pero que sean como streamings más tochos. En plan, que el día que abra, tío, sea porque, tío, Trax ha hecho un evento y tiene pinta de que mola, tío. Y vamos a verlo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del directo este que me patrocinó Paradox. Que eso también es como, joder, algo muy chulo que me ha pasado este año, ¿no? O lo de los diarios de desarrollo del Victoria 3. En plan, que han pasado cosas chulas este año, ¿sabes? El directo este que hicimos patrocinó el EU4. Que vino como distinta gente de la comunidad. Que vino... Hostia, los pájaros, tío. No se ven. Bueno, que vino Chavitarnus, que vino... Joder, puta cámara de mierda. Que vino Chavitarnus, que vino, yo qué sé, Virtus, vino más gente. Y, tío, mucha gente como que comentó que dijo, tío, es que me ha molado mucho porque era como una partida sin más con colegas, ¿no? Pero estabais ahí de risas y transmitís muy buen rollo y todo esto, tío. Y yo diciendo como, coño, en plan... Eh... Mola, ¿no? En plan, tío, hay que hacer más cosas de estas. Y algo que hemos hablado bastante de tema de creadores y tal, es de que, tío, hay que hacer más cositas de estas, tío. No, en plan, no todas las semanas, pero yo qué sé, una vez al mes, ¿sabéis? Entonces, obviamente este año lo que sabemos que viene Tocho es el Royal Court, que sale ahora en febrero, en apenas un mes, ¿eh, chicos? Ya tenemos el Royal Court entre nosotros. En apenas un mes. Y luego el Victoria 3, que el otro día salió como una noticia de que igual lo lanzan a final de año y tal. Esa noticia era un poco puta mierda, ¿vale? No le hagáis mucho caso, ya la comentaremos cuando vuelva a Madrid, que en principio es medianamente pronto. Si todo va bien, el día 10... Si todo va bien el día 10, abriré directo, ¿vale? Si todo va bien. Si todo va bien porque me tengo que enfrentar a un jefaso, ¿no? Que es coger el... Es coger el tren, al fin y al cabo, ¿no? Que en principio, a ver, debería ir bien, o sea, veremos qué tal. Y eso, entonces, a nivel de proyectos, un poco eso. Así que, no sé. Un año guay también en temas personales. O sea, algo que me he dado cuenta también. Digo por hablar también de cosas como positivas, porque al final parece que todo es un poco bajo, ¿no? Algo que me he dado cuenta, tío. Y esto es un poco también por el evento este que digo del EU4, aquel que la gente dijo que se lo había pasado tan bien y tal. Algo que me di cuenta es que, tío, algo que me mola mucho es que hacer que la gente se lo pase bien, tío. En plan, si a una persona que no le importa, que se rían de él o que hagan la coña con él. Siempre que no sea en plan abuso o bullying o algo así. Pero que, tío, que me mola como montar cosas, tío, y que la gente se eche risas y tal. Me mola hacer cosas, tío. Entonces, yo qué sé, tío. Ahora final de año, por ejemplo, que vais a decir, vaya puta parida. Pero no sé, fue como divertido, en mi opinión, ¿sabes? En plan, tenemos como un grupo de amigos que jugamos al LOL juntos. Bueno, hay algún otro juego, ¿no? Pero principalmente al LOL. Nada de forma profesional, sino como muy por las risas y tal. Y hicimos como unos premios, tío. A final del año pasado, hicimos como una gala de premios. Que, de hecho, la foto que puse en Twitter por Felicitando el Año Nuevo, en realidad era de esa noche, ¿sabes? No es que estuviera... A ver, estaba medio de fiesta, ¿no? Pero no era esa. O sea, la foto pertenecía como a ese momento. Y, tío, no sé, como que... Con muchas paridas y cosas de estas. Y digo, pues coño, tío, si es que a mí me molan estas cosas, ¿sabes? En plan, algo que me he dado cuenta de que... No sé, en plan, como que... Mi mentalidad un poco es... Mi mentalidad es un poco... Tío, como inevitablemente pasan cosas negativas en la vida. En plan, yo qué sé, según un familiar. O yo qué sé, como que a partir de los 25 años lo que se dice es que todo va para abajo. Entonces, como que las cosas malas van a pasar sí o sí, tío. En plan, como que hay que forzar un poco que pasen las buenas, en mi opinión, ¿sabéis? Es como decir... Tío, pues... Este puto fin de no hay nada, pues vamos a montar algo, ¿no? Y vamos a... Tío, lo que digo, en plan, te inventas unos premios de la nada o... Esta mañana lo comentaba por Twitter, tío. En plan... Tío, cuando... Porque ahora todo el mundo está con el COVID. Entonces, eso también, por cierto, si alguno estáis con COVID o con familiares y tal, mucho ánimo. Es una putada muy grande. Pero por lo visto está siendo menos... Un poco más floja esta ola que las anteriores. Entonces, aunque... Bueno, yo qué sé. Qué ánimo con el COVID, chicos. Yo no he podido ver a muchos familiares estos días tampoco. O sea, que han sido como unas navidades un poco pochas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ya habrá como más oportunidades adelante, ¿no? En el camino. Y eso, que al final es... Es un tío, pues... Si no... No sé, ¿yo cómo lo veo es eso, tío? Vamos a... Soy de esas personas que dice, tío, vamos a hacer, yo qué sé, una fiesta este fin de semana por cualquier puto motivo, ¿sabéis? En plan, vamos a celebrar que es el Día de la Abeja. O, yo qué sé, vamos a celebrar que han ascendido un colega. O sea, obviamente hay como motivos más serios o formales para celebrar siempre, pero... Como que es algo que a mí, joder, me he dado cuenta este año de que me hace feliz, ¿sabéis? Y creo que al nivel de introspección, ¿sabéis? Lo que digo, como que me han pasado cosas negativas, pero también positivas. Y creo que es como que algo que me ha dado mucho que pensar, ¿sabéis? Y que en cualquier caso, este año lo veo como muy guay, el de 2021, digo, porque... Como que en cualquier caso me ha servido para conocerme más a mí mismo. Tengo un poco más claro cómo quiero afrontar la vida y esas cosas. Y eso es lo importante, yo creo, ¿no? En plan, tener un poco claro qué quieres hacer y esas cosas. Así que nada, chicos, seguimos aquí en Mordor, como podéis ver. No se ve absolutamente nada. Ha habido días peores y luego ya por la noche ni os cuento. Pero bueno, nada, eso os quería felicitar un poco. Contaros un poco qué tal va el tema de la ansiedad. Y eso, mirad, el día 7 creo que es, no lo sé, es que tampoco, como que no es muy positivo pensar mucho en ello, pero... El día 7 creo que es, pues eso, tengo que coger el tren y es un poco Final Boss. Pero bueno, veremos qué tal, chicos. Veremos qué tal os iré informando. Ojalá en algún momento del día pueda poner un tuit diciendo, pues mira, ha sido un día tal que así. Y lo hemos conseguido. Estamos en Madrid, estamos de vuelta, ojalá. Y si no se puede, pues tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, lo importante es estar bien como tío. Así que nada, en ese aspecto, pues desearos que estéis bien, que os cuidéis, cuidar a los vuestros. Y un poco el sentido de este vídeo también comentaros eso que mola dar alegría a los demás. A ver, al menos a mí me mola, como digo. La idea es seguir haciéndolo tanto en mi vida personal como por aquí, por YouTube, por Twitch y tal. Que la gente, pues entréis a los vídeos, a los directos y os lo paséis bien. Sé que no es un vídeo como súper wholesome, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como súper agradable de ver oír. Pero bueno, yo creo que también hay que hablar de estas cosas, ¿no? Tampoco creo que sea nada que no debamos comentar. Y poco más, chicos, que disfrutéis de estos días. No sé si celebraréis los reyes, creo que son el día 6, allá donde habitéis, pues que vaya bien. Y a ver qué cositas depara este año. Venga, chicos, un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.